En el órgano, que ya está hecha la estructura principal abajo, que está ayudando a que todo el peso va de las columnas, de columna a columna, y arriba de eso va la estructura que están haciendo ahora, que están soldando la estructura con la superficie del órgano. Arriba de esa estructura, que tiene más de unas 50 centímetros, la más plateada, no se ve. Arriba de eso van doble placa genórica y eso, arriba de eso, finalmente, la estructura que aguanta todas las cajas de viento y después todos los tubos. Por eso es una estructura bastante estable, porque justo eso son entre 2 y 3 toneladas, 2 y media y 3 toneladas, que tiene que aguantar en total. ¿El peso del órgano cuánto es? Sí, estamos en 2 toneladas, 800, pero en realidad con la estructura llegamos a más que 3 toneladas, con esa estructura de mitad. Pero esta estructura es la que va a soportar el peso del órgano. Sí, el tema era que el eporio en sí no estaba hecho para aguantar. ¿Tanto peso? Tanto peso. El peso de un órgano. Entonces, lo que se hizo primero era los dobletes de 25 centímetros que están anclados en las columnas de la iglesia. O sea, se ve bien. Y todo eso después está contribuyendo el peso del órgano a toda esa superficie. Y no hay problema. En realidad es así que dijimos, si se cae la iglesia y se quedan solo las columnas, se quedan las columnas y el órgano arriba de esa estructura va a estar en el aire y va a quedar. O sea que va a ser inamovible. Sí, eso es seguro. Es un poco exagerado la dimensión, pero mejor así que estar un piso que son en este caso 7 metros más abajo con todo el órgano y la gente. Así que mejor así que estamos seguros que no va a pasar absolutamente nada. Bueno, muchas gracias Friedman Mauch. Hasta el próximo video.